Si no hay nada que decir, ni nada de qué hablar, no hace falta explicarte. Si guardas todos los secretos de mi vida y de mis sueños, tú lo sabes. Es conexión entre tú y yo, en cada verso de esta canción. Es conexión, tu voz y la mía, en cada acorde, en cada rima. Es conexión entre tú y yo, en cada verso de esta canción. Es tan distinto junto a ti, soy lo que soy si estabas aquí.